Dice a Chin 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 eh Gran Turismo 7 En su historia de 25 años, la serie de Gran Turismo ha demostrado un amor y respeto a las caras Yo jugué al Gran Turismo Sport y tenía un poco... ¡PELA VERGA! Hay uno que se llama pelaverga, chico, australiano Fan, soy fan, ahora mismo Y semidano Gran Turismo 7 representará el pinnacle de la jornada de GT Pensamos de él como nuestro más completo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?